buenas tardes mis amigos de mi canal conociendo amigos miren aquí les quiero dejar este lindo vídeo de unos frijoles que voy a coser de la olla ya los lavé y los puse a remojar para que los puse a remojar para que se limpien más suelten el gas que nos hace daño en el estómago y cuando uno los cosa están más blanditos y ya soltaron ese gas que nos hace daño a nuestro estómago verdad y aquí pues ya tengo el agua hirviendo para mientras se remojan mis frijoles el agua vaya hirviendo para después ponerlos en la huella miren ahí les voy a seguir mostrando creo que es para mí es algo fácil pero muchas personas a veces son jóvenes no saben cómo poner unos frijoles y yo con mucho gusto aquí les dejo este bonito vídeo que tengan un lindo sábado hay regreso y aquí estoy lavando un arroz para hacer una sopa de arroz roja a mi estilo bueno ahorita lo voy a poner a secar yo hago el arroz como las abuelitas lo lavo y luego lo pongo a secar bueno aquí lo tengo afuera secando para que se seque más rápido con el aire y le pongo un traste abajo para que se escurra el agua ya que está bien lavadito que ya no le sale nada blanco ya se pone en el sedazo a a estilar ok bueno ahí les sigo enseñando voy a hacer el arroz rojo con jitomate rojo y los frijolitos de la olla de unos 25 minutos amigos de estar remojando los frijoles y en el agua está bien sucia ya soltó lo que tenía que soltar entonces ahorita lo voy a volver a lavar bien lavadito para echarlo a la olla ya se remojo bueno como ven ya está con el agua bien limpia mire en cristalina acercó la cámara entonces ahorita ya le voy a tirar esa agua y ya lo voy a poner en la huella pero quería que vieran cómo queda ya de limpio amigos aquí ya está hirviendo el agua ya le voy a poner los frijoles como ven y ya están aquí limpiecitos ahorita los voy a vaciar aquí ya los vacié y yo pongo bastantes para que me queden y ya los que me quedan los pongo en el refrigerador y así los voy combinando con huevo con carne guisada con chile con lo que sea se pueden este combinar por eso pongo bastantes ustedes pueden poner los que gusten verdad bueno aquí ya los voy a tapar porque ya se van a coser les quería decir que lo pongan con la lumbre bajita mediana no más bajita de la mediana para que para que no vaya a tirarse porque la tapadera si tiene un hoyito aquí miren pero para que se cozan como a vapor y no se alza la tapadera y se haga el tiradero porque de por si la estufa no me dura que yo cocino bastante bueno mis amigos aquí los frijoles ya van a estar ya les puse la sal porque ya reventaron un poquito y aquí están hirviendo miren con la lumbre bajita para que no se tiren y tan tapados ok y ustedes le ponen la sal al gusto y lo van probando para que no lo salen yo uso sal de grano bueno y aquí el arroz ya estuvo seco miren bien sequecito bien sequecito miren ahorita lo voy a cocinar para hacer la sopa de arroz rojo bueno ya le puse el aceite yo le puse el aceite suficiente más o menos para dorarlo y aquí está el arroz que voy a dorar dos tazas son las que lavé ahí ustedes le calculan si hacen una taza de arroz o dos o tres este el aceite para que más o menos quede así miren no queda no queda tanto aceite nada más es lo necesario para dorarlo verdad porque si le ponen de más van a tener que sacárselo para que no quede el la sopa de arroz tan grasosa pero yo como le puse lo necesario no se lo voy a sacar van a ver qué rico va a quedar este arroz rojo bueno ahorita les sigo enseñando los frijoles miren están hierve y hierve ya van a estar ya les puse la sal ya reventaron ahí están y aquí estoy haciendo el arroz les quería decir si lo van a dorar con la lumbre alta tienen que estar aquí al pendiente de estarlo meneando y no dejarlo solo para que no se les vaya a quemar y se vaya a dorar uno y el otro no y se les queme y no quede parejito dorado y si lo van a dorar con la lumbre bajita está bien lo pueden estar meneando y haciendo lo demás que tengan que hacer y estarlo chequeando verdad y ya con la lumbre bajita pues no es tan riesgoso de que se les queme y no les quede bien el arroz bueno eso es lo que les quería comentar el arroz aquí ya quedó bien doradito tal vez no lo miran bien pero está doradito no creen que está blanco se mira así pero está bien doradito entonces ya ahorita ya voy a picar el jitomate la cebolla y lo que le voy a poner ahorita van a ver pongo media media cebolla nada más media cebolla y seis jitomates bien picados para que se alcance a deshacer rápido porque lo voy a hacer así ahorita van a ver qué rico va a quedar este arroz lo hago al estilo pues como lo hacían nuestros ancestros pero si a ustedes no les gusta así pueden molerlo pero nada más le puse media cebolla porque no me gusta ponerle mucha para que no sepa remedio y te lleva un ajo también seis jitomates media cebolla y aquí llevan un ajito picado nada más ahorita ya se lo voy a poner al arroz y ahorita lo voy a tapar ya que se deshaga con la lumbre bien bajita lo voy a dejar aquí como que se haga vapor y ya que se deshizo que se deshaga bien 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 ya le voy a poner el agua y luego lo demás ahorita les voy a poner les voy a enseñar que más le voy a poner ok el jitomate ya se deshizo es lo que yo quería que el jitomate se deshiciera entonces ya se deshizo y ya ahorita que está deshecho le voy a poner el agua este y ahorita van a ver cómo va a quedar este rico arroz ya se deshizo el jitomate lo dejé con la lumbre mediana y lo estoy chequeando y lo estoy meneando para que suerte su sabor y se deshaga bien el jitomate miren está deshecho verdad así es como voy a hacer arroz pero si vieron qué rico huele y ahora le voy a poner el agua para que se cocine se acaben de cocinar ahorita les sigo enseñando este aquí le voy a poner el consomé de pollo miren ustedes pongan lo que gusten yo le voy a poner puro consomé y le pongo lo que agarro con cinco dedos y le pongo otro poquito más y ya ustedes lo prueban depende cómo le queden pero si le quieren poner sal le ponen pero tienen cuidado porque el consomé está al lado y yo uso sal de grano si ustedes usan sal finita también tienen cuidado entonces suelta ya lo voy a tapar con la lumbre mediana amigos aquí los frijoles ya estuvieron quedaron bien ricos bien blanditos yo uso frijol pinto miren están limpiecitos puso frijol pinto y quedaron bien blanditos están bien ricos ya estuvieron y pues ya les apague bueno mis amigos ya está el arroz así quedó miren y huele bien rico y sabe bien rico si gustan hacerlo aquí les dejo esta receta y gracias por seguirme y ver mis vídeos activen la campanita para cuando yo subo un vídeo les lleguen las notificaciones y compartan mis vídeos por favor y los frijoles pues ya estuvieron también así quedó mis amigos de los frijoles con el arroz miren así quedó el arroz y una ensalada de nopales con un bistec miren aquí les dejo esta deliciosa comida frijoles y arroz para ustedes de mi canal conociendo amigos los frijoles